El Movimiento de Países No Alineados ha inaugurado este viernes su Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Kampala, la capital de Uganda. La jornada estuvo marcada por los llamamientos de unidad para que el grupo exija el final de la guerra en la Franja de Gaza, entre ellos los del vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana Musa Fakimahamat. El grupo tiene previsto emitir una declaración sobre el conflicto este sábado durante la jornada de clausura de la cumbre. El evento congregó este viernes a 24 jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo de África, pero también están presentes los ministros de Asuntos Exteriores de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, entre otros. El Movimiento de Países No Alineados es una de las organizaciones de Estados más numerosa del planeta y está compuesto por 53 países de África, 39 de Asia, 26 de Latinoamérica y el Caribe y dos de Europa.